Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca presente en el once ideal de la jornada 10, por cuarta fecha consecutiva, la gran victoria del Deportivo Toluca en condición de local ante Tigres Juan, uno de los candidatos al título y último finalista de la Liga MX, hizo ruido no solo dentro de la institución, sino también en el fútbol mexicano en general. Uno de los efectos que ha tenido ha sido que uno de los futbolistas clave para lograr el triunfo fue incluido en el once ideal de la jornada 10. Se trata ni más ni menos que de Alexis Vega, autor del tanto de la igualada transitoria. El delantero convirtió el 1-1 parcial a los 9 minutos de la segunda mitad. Logró su segunda anotación desde su regreso al club y en rendimientos viene de menos a más desde su debut, tal como su director técnico Renato Paiva había anticipado que sería. Otro dato no menor y que respalda el gran momento que atraviesan los Diablos Rojos en esta clausura, es que el Deportivo Toluca acumula cuatro juegos consecutivos aportando jugadores al once ideal de la Liga MX, exceptuando la novena fecha de la cual no hubo alineación oficial por calendario. Sumado a la participación de Alexis Vega en el once de la jornada 10, también fueron incluidos a Lilo, Federico Pereira y Juan Pablo Domínguez, Thiago Volpi y Brian Garnica en las jornadas 8, 7 y 6 respectivamente. Por otro lado, ya en Meneses entre los tres jugadores más determinantes del clausura 2024, el satisfactorio presente del Deportivo Toluca queda a la vista en lo colectivo, con los resultados conseguidos y una paulatina mejora en el juego, sumado a una solidez defensiva, pero también en lo individual, con el alza de algunos rendimientos. Uno de ellos es el de Jean Meneses, que se encuentra en los primeros puestos de las bases de estadísticas por su aporte directo en ataque para el conjunto Escarlata, que comanda el portugués. De acuerdo al informe del sitio Goles y Cifras, el delantero de los Diablos es el tercer futbolista más determinante de todo el fútbol mexicano, considerando sus contribuciones directas en tantos de su equipo en este clausura 2024. Según el reporte, es el tercer jugador con más goles más asistencias de todo este campeonato en la Liga MX, con 7 colaboraciones, solo detrás de Osuma Idrisi y Eric Sánchez, ambos futbolistas del Pachuca y ambos con 9 contribuciones. En lo que va del actual certamen, Jean Meneses suma 4 anotaciones y 3 pases de gol en 10 presentaciones con el Toluca. De esa manera, además, alcanzó los 13 tantos y 15 asistencias en 72 encuentros desde su arribo a la institución. Ya por último, Thiago Volpi, el brasileño que superó a René Iwita, iba tras los pasos de Jorge Campos. Ver a un arquero anotar es algo inusual en el fútbol, pero los aficionados del Toluca ya se acostumbraron a gritar goles de su portero Thiago Volpi. El brasileño volvió a convertir en la victoria por 2 a 1 ante Tigres el último fin de semana y ya llegó a los 13 gritos en México. Volpi ya es el segundo guardameta con más tantos en la historia de la Liga MX, solo por detrás del de legendario Jorge Campos, que acumuló 46. Pero también jugó algunos partidos como delantero. Desde su llegada a los Diablos Rojos en la abertura 2022, Volpi marcó 11 veces por Liga MX y 2 por la Liga Cup. De esta manera, ya superó a otros arqueros que se encantaron en el fútbol mexicano como René Iwita, Miguel Calero y Federico Vilar. Volpi es una persona que entrena para ello y es ejemplo para mí y nuestros compañeros. Ver que quiere meter goles se queda a practicar y es un ejemplo para todos, dijo su compañero Juan Pablo Domínguez. Thiago, se sabe lo que es la Liga. Desde que lo enfrenté en Cruz Azul tenía mucho respeto. Es un tipo muy profesional, un ejemplo para mí y la mayoría. Trabaja el doble cuando las cosas van bien y cuando no. Ayuda a los chavos y eso es importante, admitió Juan Escobar, quien se unió a Toluca este año. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.